Hola amigos, bienvenidos al Bunker, los saluda Nacho Aguilera y me encuentro aquí con Joel Morales. Joel, ¿cómo estás? Todo bien, Nacho. Muy bien. Muchas gracias. Comenzamos hablando con una sorpresa ayer que recibieron los seleccionados. Vino Grupo Frontera aquí a cantar con ellos. Estuvo Israel Reyes, se armó un muy buen ambiente. Y pues creo que realmente son necesarias estas pausitas para estar un poquito más alejados de la competencia. Bastante, bastante. Son muy buenas este tipo de dinámicas porque hace que el jugador se salga un poquito de toda esta, sin no llamar la presión, sí, todo este trabajo que viene de cara a lo que será la Copa América. Y sobre todo porque venían de trabajar dobles sesiones y eran muy pesados. Entonces el Grupo Frontera les regaló un poquito de diversión. Pues vamos a ver imágenes de lo que pasó con el Grupo Frontera. Después de esta fiesta y sorpresa con Un Pro Frontera, volvimos al trabajo hoy. Hoy trabajaron en la mañana, fue un trabajo un poco táctico, Joel, más enfocado en el balón parado. Rodrigo Iño, que ya se incorporó al cuerpo técnico, estuvo ahí trabajando un poco con ellos. Sí, a ver, hoy al conjunto mexicano siempre se le pone como este tipo de torneos como candidato por la historia, por lo que ha hecho en diferentes Copa América. Y hoy me parece que México está tratando de encontrar ese buen nivel de cara a lo que será la presentación contra Jamaica. Estoy acabando el entrenamiento, regresando aquí al hotel. Tú estuviste más de cerca que yo. Habló Duilio Davino después de todo lo que está sucediendo aquí en San Diego. Bueno, cuéntanos un poquito más. Sí, mira, la verdad es que hoy Duilio Davino está tratando de conformar este grupo, sobre todo por lo que había sucedido en los últimos partidos amistosos. Fue el propio Duilio el que ha mencionado todo lo que está haciendo la selección mexicana. De igual manera, el momento que tuvieron de relajación, hablando de esa visita de Grupo Frontera. Y algo también que menciona son sobre los objetivos que tiene la selección mexicana, que son muy buenos, es una vitrina muy importante para los seleccionados. Por ahí, Nacho, hay algunos visores que están tratando de reclutar a algunos jugadores, sobre todo para llevarlos al fútbol del viejo continente. Obviamente que es muy bueno que hoy Duilio dé estas palabras, si no de aliento, tratando de llevar al grupo a una mejor situación de cara a ese debut contra Jamaica. Hoy vamos a escuchar un poquito de lo que dijo Duilio Davino. Pues mira, la verdad es que nosotros estamos muy ilusionados, creemos que vamos a tener una gran copa. Muchas veces en la selección no tienes el tiempo de trabajo que requieres para poder plasmar una idea. Ahora lo estamos teniendo, estamos trabajando bastante. Todos juntos, ya con la lista, digamos, ya oficial. Creo que los partidos de preparación le sirvieron mucho a Jaime y a todos también, para ver jugadores, para ver cosas que a veces estos equipos de jerarquía te dan. Yo creo que es un grupo bastante parejo. Creo que Venezuela y Ecuador viven un buen momento, una buena eliminatoria. Jamaica tiene jugadores importantes. Entonces yo creo que va a ser un grupo parejo. ¿Quién es el favorito? Bueno, pues hay que demostrarlo en la cancha. De nada sirve estarlo estando diciendo. Pero a México históricamente nos ha venido bien este torneo, esperemos que no sea la excepción. Por lo que has visto a lo largo de esta semana, Duilio, más allá de ir a competir, ¿para qué está esta selección? A ver, yo tengo mucha ilusión, porque yo creo que tenemos calidad, tenemos tiempo ahora sí trabajando juntos, se va a ver una idea de juego bastante clara y creo que podemos sin duda hacer un gran torneo. O sea, no, no, me parece que no, todos tenemos muy claro eso, ¿no? O sea, la ilusión está porque creo que vamos a competir y de muy buena forma. Pues están, Joel, justo lo que comentabas, Duilio y Damiño hablando en zona mixta, después del entrenamiento de hoy. Pues muchas gracias, Joel, esto fue El Búnker, gracias, espero que nos visites más seguido. Muchas gracias por la invitación, Nacho, y aquí estaremos cada que se nos requiera y ojalá que México tenga una excelente participación en esta Copa América que ya está a la vuelta de la esquina. Muchas gracias.